Hola a todos, bienvenidos a esta segunda mesa del seminario Coloquio Internacional Historia de las Mujeres, Historia Intelectual en México y América Latina Metodología, Debates y Aproximaciones En esta segunda mesa nos enfocaremos en el tema de las mujeres intelectuales y el exilio una mesa que está enfocada especialmente en la zona centroamericana entonces eso le da creo yo un cariño especial entonces antes de comenzar sí quisiera felicitar a Margarita por la organización de este seminario y por todos los problemas que se ha enfrentado merece yo creo que una fuerte felicitación de parte de nuestra bueno vamos a comenzar esta mesa con la participación de Eric Chávez Salguero él es licenciado en filosofía por la Universidad José Simeón Cañas en El Salvador y además es doctor en filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso ha trabajado sobre las relaciones entre Chile y El Salvador entonces me parece algo muy interesante y nos va a presentar una ponencia titulada María Zambrano y su exilio en México y Cuba 1930-1970 aportaciones teóricas desde una filosofía del exilio muchas gracias Eric por estar con nosotros y te dejo la palabra gracias 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 hola hola ¿se escucha? sí, perfecto perdón, tuve que ahora se escucha sí, se escucha muy bien ah, de acuerdo sí, es que estaba conectado con el teléfono y aparentemente no vio resultados bueno, yo abro la segunda mesa ¿empezamos ya o...? sí, pues porfa, adelante con tu presentación ah, de acuerdo sí, perdón la interrupción efectivamente, bueno, a mí me toca abrir la segunda mesa en este tema de en particular de la mujer que se le exilio y yo quisiera bueno, había planteado para esta ocasión hablar sobre María Zambrano la filósofa española que estuvo realizada en México y hablar un poco acerca de las aportaciones teóricas en relación al exilio ella es una pensadora que se hace una teorización sobre el exilio sobre la experiencia del exilio en particular situado en la etapa de México en la etapa de Cuba bueno, esta es una etapa bastante larga la verdad y en el camino de la investigación fui encontrando algunos detalles dijéramos nuevos aportes de investigaciones que se están haciendo realmente en Latinoamérica porque es importante señalar que la toda la teorización que ella hace del exilio y en particular de su gran concepción de su gran aporte a la filosofía que es la razón poética todo esto ocurre en Latinoamérica entonces pues yo cambié un poco el esquema del trabajo más bien lo que voy a hacer es un recorrido breve en este caso de la etapa más bien breve de la etapa de México breve de la etapa de México y quiero anteceder más bien a la etapa propiamente del exilio María Zambrano inició su exilio en el año 39 cuando cuando fracasa todo el proyecto de la república la segunda república española y tenemos este que justamente su exilio lo inicia en México y la siguiente etapa es la etapa cubana pero justo un unos años previos de iniciar su exilio ella hace un viaje el primer viaje que hace en Latinoamérica lo hace a Chile y aquí es importante el viaje a Chile porque en términos cronológicos justamente este era como mi primera apuesta ¿no? hacer una lectura cronológica de su itinerario intelectual pero en María Zambrano es un poco complicado meterse en él porque toda su teoría todos sus escritos son bastante discontinuos todos están interconectados y las etapas cronológicas no son las mejores la mejor apuesta ella está completamente fuera de un registro de lectura lineal de la historia y aquí es importante el exilio entonces el importante el que encontré es importante la etapa chilena por una por un texto inédito que cita un autor que es el que publica Francisco José Martín publica este texto en el año pasado justamente en diciembre del año pasado y da unos aportes que no se conocían dijéramos dentro de los estudios zambraneanos entonces bueno empiezo y mencionar que bueno en María Zambrano hay una relación muy estrecha entre pensamiento y vida estos dos términos están muy muy ligados en su en su obra y están ligados en particular a partir de una de un supuesto que ella llama lo llama saber de en otros momentos de su obra lo llama sentir originario es decir que el sentir es algo previo a la razón es algo que justamente es una priori para el ejercicio de la razón hay que recordar que María Zambrano es filósofa antes que nada a veces la suelen situar en como literata más que todo pero no es filósofa y esto quiero dejarlo bien remarcado quiero citar acá unas palabras de María Zambrano que en un texto que aparece cuando ella regresa de su exilio en el año 84 a España ella regresa en noviembre del 84 y hay un texto que sonó controvertido en la época que se llamaba Amos mi exilio y lo que se suele la lectura dijéramos como oficial que había acerca del exilio en España posterior a la ya con la entrada de la democracia era que el exilio bueno había sido una situación trágica efectivamente y María Zambrano no rehuye de eso pero lo controvertido es que ella habla de que ama su exilio y cito dice hay ciertos viajes de los que suena la vuelta se comienza a saber para mí desde esa mirada del regreso el exilio que me ha tocado vivir es esencial yo no consigo mi vida sin el exilio que he vivido el exilio ha sido como mi patria o como una dimensión de una patria desconocida pero que una vez que se conoce es irrenunciable confieso porque hablar de ciertos temas no tiene sentido si no se dice la verdad confieso que me ha costado mucho trabajo renunciar a mis 40 años de exilio mucho trabajo tanto que sin ofender al contrario reconociendo la generosidad de Madrid y de España con la que me han arropado que de vez en cuando me duele que es una sensación como de que ha sido despellejado como Sandar todo el momento una sensación ininteligible pero que es lo que está señalando es que en este texto hay como una un cierre del círculo esto tiene correspondencia con algo que ella publica por unos pocos años posteriores en un que es uno que de hecho es su último libro que se llama Los Bienaventurados ahí donde se recoge toda la toda la teorización que hay sobre sobre el exilio y ella habla del exilio logrado el exilio logrado es un término que ella utiliza para dar cuenta de diversas etapas que hay que pasar para propiamente hablar de exilio el exilio en ella es una condición muy singular no se trata simplemente de lo que por ejemplo hay una descripción de de Luis Róniger que concibe el exilio de esta manera voy a voy a citar un breve texto de Luis Róniger que dice el exilio es un mecanismo de exclusión institucional mediante la exclusión del territorio nacional la relegación el extrañamiento la deportación u otras formas legales el uso del exilio tiene como propósito revocar el pleno uso de los derechos de ciudadanía y más aún prevenir la participación del exiliado en la arena política nacional María Zambrano está fuera de este registro absolutamente fuera y lo que ella describe con el término exiliado es una condición si se quiere existencial y que raya un poco con una lectura mística se puede decir porque ella se apropia dijéramos de un lenguaje religioso para dar cuenta de la experiencia pero de aquellas experiencias radicales no aquellas experiencias que son poco legibles para poderlas procesar en palabras y aquí entramos a un tema que es interesante que es el tema del lenguaje la gran digamos crítica que está en la concepción del exilio que tiene María Zambrano es a conseguirlo en aquellas en aquellos axiomas en aquel lenguaje disciplinar de las disciplinas históricas porque lo dan cuenta dijéramos de la este es un término que Zambrano utiliza a partir del nivel de una de la intrahistoria del exilio es decir el exilio antes que nada es padecimiento por eso ella habla de que la priori para cualquier tipo de conocimiento para cualquier tipo de disciplina de conocimiento es el padecernos el saber de experiencia o como decía lo llaman sentir originario entonces yo quiero citarles acá una una cita que es de su etapa cubana de una carta que de Sanbrano que me llama Medardo Vitie Medardo Vitie es un miembro de un grupo de intelectuales importante que había en Cuba en los años 40 y 50 se llama el grupo orígenes el grupo orígenes estaba encabezado por José Lestama Lima y ahí ellos tienen una revista muy importante donde María Sanbrano publica y bueno tiene correspondencia con todos ellos y quiero citarles que es una breve que dice y es cierto muy cierto ya que usted lo sabe lo sabe y se lo puedo decir que no voy sino que vengo de la filosofía no porque sepa y a usted sabe que eso nunca se sabe a usted puedo decirle que la filosofía es el purgatorio hay que recorrerlo yendo y viniendo convirtiendo de la velita en camino si bien acá está hablando de la filosofía pero está hablando de una concepción de filosofía que tiene que ver con el caminar con el andar con el recorrer con el recorrer en círculo justamente lo que aparece en la primera cita que hacía de la de este texto que se llamaba Moniactivo del año 84 se suele ubicar en los estudios sambraneanos que la fecha de inicio donde ella tiene esta ya digamos la definición de su gran término que es la razón poética en el año 44 y eso no es cierto esto tiene que ver con todo un proceso que tiene que ver justamente con su vida pero también con una vocación de situarse al margen de todo tipo de pensamiento disciplinar en los bienaventurados que es el libro propiamente que habla sobre el exilio los textos de María Zambrano que hablan explícitamente sobre el exilio no son muchos una es esta la carta sobre el exilio del año 61 los bienaventurados del año 89 y este texto que se llama el exilio que también es del 89 también y en la carta sobre el exilio señala algo bien interesante yo les estoy les estoy dando todas todas estas bueno textos de Zambrano para dar cuenta que aquí se va se va describiendo se va dibujando un perfil antropológico que tiene que ver con primero el movimiento tiene que ver con la asunción del tiempo pero no el tiempo dijéramos cronológico no el tiempo de la historia no el tiempo que se se remite a los textos históricos a los textos políticos dijéramos que circulaba como dijéramos como historia oficial eso quiero decir María Zambrano está como fuera de ese registro porque le interesa dar cuenta del exilio pero como experiencia padecida como experiencia personal como experiencia de cuerpo entonces en la carta sobre el exilio ella dice lo siguiente acerca del exiliado tan solo y hundido en sí mismo y a la par a la intemperie como uno que está naciendo naciendo y muriendo al mismo tiempo mientras sigue la vida la vida que le dejaron que él tenía que contar de ella toda la vida y el mundo pero sin lugar en él habiendo de vivir sin poder acabar de estar aquí es interesante lo que lo que señala que en esta relación de nacer y morir esto está mejor descrito en los bienaventurados donde la figura del exiliado aparece a partir de un de un proceso son como como etapas dijéramos en términos generales podemos dividirla en dos la primera etapa del exilio habla del término del refugiado el refugiado lo va a definir así que es aquel que aún no experimenta el abandono el sentir ser cogido por un lugar por donde uno puede hacer su espacio esa es la figura del refugiado hay un segundo paso de esto que es el desterrado que es aquel que tampoco todavía no no padece la orfandad pues todavía alimenta la esperanza de volver a su tierra y ello lo lleva a sufrir solamente por la lejanía física del país perdido la condición de exiliado en cambio es aquel que ha perdido toda esperanza de regreso de la ausencia no solo de la propia tierra sino de cualquier tierra que se encuentra en ningún país en ningún territorio un lugar donde alojarse o sea aquí está hablando de una de un proceso interno si se quiere pero que no por ser proceso interno es subjetivo en relación a una jerarquía sobre el objetivo esto es lo que suele pasar a veces en las lecturas que recogen la historia de los exilios que los exilios singulares de cada persona que ha padecido que con la experiencia del exilio se pierden ella va justamente entonces acá el exiliado aparece cuando ya no tiene posibilidad de reestar es alguien que vive en la negatividad es alguien que vive utiliza varias delirante metafísico también le llaman y la clave del exiliado es alguien que vive en la orfandad y el desamparo cuando se vive en la orfandad y el desamparo es cuando propiamente se puede hablar de en qué consiste vivir la orfandad y el desamparo consiste en que lo que el exiliado vive lo que el exiliado experimenta dentro de su cuerpo lo que el exiliado consume es únicamente su su lugar de origen no importa donde esté lo que siempre él mira y ella utiliza la metáfora de la de la vista pero también de la negación de la vista estar ciego frente a frente al territorio donde está por ejemplo un exiliado en este caso un exiliado que está en México no está en México su mente dijéramos así está volcada completamente hacia España y donde ya no hay posibilidad de regreso entonces la aunque la persona que padece el exilio sea acogida por esa ruptura dijéramos con el con el origen con el territorio de origen es lo que además cuando se viene esta condición de esa imposibilidad de regreso es donde se ve propiamente el exilio pero como es que María Zambrano mira todas estas dijéramos porque si se dan cuenta somos un poco metafóricos de la concepción del exilio tiene que ver con todo con todo un proceso teórico y una puesta teórica donde ella quiere recuperar el sentir como paradigma de entendimiento de conocimiento por eso la razón poética lo poético en un análisis que ella hace del lenguaje es donde se recoge de mejor manera la experiencia la experiencia de cuerpo eso es importante mencionarlo entonces no sé cómo fue con el tiempo perdón la verdad es que esto se me ha dicho largo lo voy a resumir mucho antes de su viaje a México María Zambrano viene a Chile y en Chile se relaciona mucho con la con la intelectualidad ella viene como de la república tiene un papel importante acá y hay ella entre las distintas actividades que realiza reactiva una editorial que es una editorial panorama donde se hace un homenaje a García Lorca estamos hablando del año 36 37 cuando ya ha iniciado la guerra civil y hay una relación importante con Chile porque acá se han creado a partir de la séptima congreso del partido comunista internacional comunista un proyecto político a nivel internacional de frentes populares había un frente popular en Chile otro en España otro en Francia por eso en ese escenario se viene y hay una de las contribuciones teóricas que ella tiene en relación con Chile es que ella hace un epílogo de un libro homenaje a García Lorca que recién ha sido asesinado donde los poetas chilenos le rinden homenaje a la república española y ahí ella utiliza por primera vez el término razón poética también es importante señalar que dentro de esos textos que estaban perdidos y poco a poco se han ido recuperando hay un texto que no se conocía que es uno de los aportes que hace Francisco José Martín sobre la la relación que la concepción de razón poética como una razón del caminar como una razón que ocurre en la herrancia y eso ya lo tiene ya lo consigue acá en en Chile no es algo que o sea toda la teorización que hay sobre el exilio no es algo ya ok este me quedé corto como como sabrán este no entré a la parte de México y solo quiero para cerrar quiero decir que el gran aporte que María Zambrano tiene en México es que ella justamente en este análisis del lenguaje publica dos libros que son importantes que se llaman Pensamiento y Poesía de la vida española y filosofía y poesía ahí lo que hace este ocupa unas metáforas con las cuales dar cuenta de estas experiencias radicales como la del exilio que le va a llamar formas íntimas de la vida humana este es como uno de los grandes aportes del exilio de Zambrano en México la todo este trayecto es muy muy largo y bueno me quedé un poco corto pero espero que puedan solventar esto en las preguntas si es que las hay y bueno la demora muchas muchas gracias y claro que las preguntas tendremos tiempo para recuperar algunos de estos temas y justo iba cerrando con esta apertura que tiene la filósofa hacia el mundo editorial que es el tema de la de la siguiente mesa de la siguiente mesa de la siguiente ponencia que nos va a presentar Eunice Ardon ella es licenciada de historia y está haciendo la maestría en la Universidad Autónoma de Honduras es docente además de historia de Honduras en el centro de recursos de aprendizaje de educación a distancia en el occidente de Honduras su su ponencia se titula revistas culturales de mujeres como espacio de acción política en Honduras 1932 1947 así que muchas gracias Eunice te dejo la palabra muchas gracias se escucha muy bien gracias por el espacio para hablar un poco acerca de mi tesis de mi trabajo de investigación sobre las revistas culturales de mujeres en Honduras entre 1932 a 1947 para este periodo en Honduras van a aparecer cinco revistas que son dirigidas por intelectuales hondureñas en el año de 1932 Graciela Bográn publica Alma Latina posteriormente aparece La Voz de Atlántida de Pacana de Miralda Panamérica de Olimpia Valeria Varela Atenea de Cristina Hernández de Gómez y Mujer Americana de María Trinidad del Cid estas publicaciones son analizadas desde la historia de la cultura impresa el género e historia intelectual y son revistas que se encuentran dentro de los estudios de las revistas culturales que ha venido en auge en América Latina durante hace algunos años porque tienen mucha importancia al estudiar la historia intelectual la historia de las ideas y también nos permite observar esas redes intelectuales que se desarrollaron y ese intercambio entre publicaciones del continente americano autoras como Fernanda Beihel nos dicen que estas revistas no pueden catalogarse como revistas literarias porque se precipitan a un terreno más amplio son puntos de encuentro entre trayectorias individuales y proyectos colectivos y también otro autor Goldegaard nos dice que estas publicaciones se diferencian de otras por su heterogeneidad y que funcionan como un caleidoscopio con una infinidad de combinaciones y esto hace que sean un poco más complejas de estudiarlas y también autores como Panela y Cor en Argentina nos dicen que estas revistas desempeñan una función trascendente en el campo intelectual porque generan opiniones intercambios debates expresan y difunden ideas estas ideas las había expresado también un historiador francés dos en su libro La Marcha de las Ideas Historia de los Intelectuales Historia Intelectual y él expresa que estas revistas son un soporte esencial en el campo intelectual al ser consideradas como una estructura elemental de sociabilidad espacios valiosos para analizar la evolución de las ideas y son también lugares de fermentación intelectual y de relaciones afectivas y todos estos aspectos que menciona Dos en su libro están presentes también en estas revistas hondureñas las revistas culturales de mujeres por ende hacen referencia a esas publicaciones que son dirigidas por mujeres hacia un público mayoritariamente femenino aunque este no es su único público y bueno son un medio que permite que generó la formación del campo intelectual hondureño y el establecimiento de redes intelectuales eran dirigidas por intelectuales y eso permite a su vez la influencia de organizaciones feministas esto lo expresa también Rosalía Gallo en uno de sus trabajos en que menciona que a principios del siglo XX cuando se inicia a discutir la emancipación política y civil de las mujeres estas utilizan la prensa femenina como una herramienta para lograr sus objetivos estas revistas culturales de mujeres en Honduras han sido una fuente muy importante en trabajo de investigación sobre la historia de las mujeres también sobre la historia impresa pero no se ha hecho una indagación desde la historia de la cultura impresa o historia intelectual la publicación de las revistas culturales de mujeres en Honduras inicia a partir de los años 30 pero sus antecedentes se pueden remontar a la reforma liberal en Honduras que fue implementada por Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa en el año de 1876 y uno de sus logros más significativos fue la apertura de escuelas primarias secundarias y superiores y ellos establecen la escuela la escuela nacional de enseñanza secundaria y el colegio nacional de señoritas en el año de 1878 esta institución es clausurada por los diferentes conflictos que existen en el país y va a resurgir para el año de 1905 como la escuela normal de señoritas la educación de las mujeres les permitió llegar a participar en el espacio público y muchas de ellas empiezan a escribir para diferentes publicaciones periódicas no es de extrañar que las fundadoras de esas revistas culturales de mujeres muchas de ellas y sus colaboradoras fueran graduadas de la escuela normal de señoritas en Tegucigalpa es el caso de Graciela Burán de Alma Latina de Olimpia Vareli Varela de Panamérica Cristina Hernández de Gómez de Atenea y María Trinidad del Cid como se observa en la imagen hay una publicación bueno es una fotografía del año de 1914 donde se muestra a Olimpia Vareli Varela y Graciela Burán ellas fueron de la misma generación de la escuela normal de señoritas en Tegucigalpa y posteriormente cada una tiene su propia revista durante el periodo de 1876 a 1932 se va a dar un gran auge de los medios impresos en el país y estos van a ser los medios de difusión más importantes durante la reforma liberal asimismo la costa norte que está vinculada a los Estados Unidos y Europa por sus puertos esto les permite un mayor dinamismo e intercambio y es en las ciudades de la costa norte en esas poblaciones crecientes que van a surgir cuatro de las cinco revistas mencionadas y poseían también a su vez una cantidad considerable de imprentas según Rafael Eleodoro Valle en su libro Historia de la cultura impresa hondureña perdón Historia de la cultura hondureña entre 1876 a 1933 hubo en Honduras aproximadamente 51 imprentas y 31 de ellas estaba en la costa norte en ese mismo periodo hay aproximadamente 300 publicaciones entre periódicos revistas y bolotines de diversos temas la cultura impresa durante este periodo era mayoritariamente masculina algunas mujeres inician a participar en medios impresos en el siglo XIX y esta aumenta a principios del siglo XX Leticia Dayuela hace referencia de algunas autoras por ejemplo Amalia Lanza Emma de Membreño Carlota Membreño Mercedes Ramírez Ramona Zelaya Juanita de Zelaya muchas de ellas son todavía desconocidas para la historiografía nacional otras autoras más conocidas que van a que van a iniciar a participar son por ejemplo Clementina Suárez la poeta también tenemos a licitación Padilla la profesora y ella escribía en el año de 1924 participa escribiendo para el boletín de la defensa nacional de Froylan Tursios y también ella escribía en la revista Ariel María Trinidad del Cid también que es la primera hondureña en ser parte de la sociedad de geografía e historia en Honduras desde 1934 y publicada en la revista del mismo nombre y en la revista del archivo y bibliotecas nacionales las revistas culturales desde 1932 van a permitir a las mujeres una mayor participación en estos medios impresos ya como directoras de sus propias publicaciones redactoras y también colaboradoras como pueden observar tenemos la revista Alma Latina por Honduras por la raza de Graciela Bográn esta era publicada en San Pedro Sula entre los años de 1932 a 1936 esta es la primera revista cultural de mujeres en Honduras su fundadora y directora era amiga del intelectual Alberto Masferrer y en la revista se puede observar cierta influencia por ende de él y de la teosofía en el año de 1932 Masferrer parte al exilio en Honduras y se establece en San Pedro Sula donde es hospedado en casa de Graciela Obrán a quien él llamaba hijita la revista va a permitir va a abrir espacio para una mayor participación de mujeres hondureñas para que ellas pudieran presentar sus escritos literarios algunas de sus colaboradoras principales son Pacanabas de Miralda Ángela Ochoa Velázquez Cruz Guillén de Peña Olimpia Olimpia Varela y Varela María Carlota de Falc quienes a su vez tenían a cargo las agencias donde era vendida la publicación por medio de la correspondencia que es publicada en la revista también es conocido que era leído fuera del país por ejemplo en México era examinada por la poeta Clementina Suárez en Brasil por Iveta Romero en Chile por Amanda La Barca y en una sección que se titula lo que nos trae el correo también podemos conocer ese intercambio entre publicaciones periódicas y libros por ejemplo desde Ecuador es conocido el intercambio con la revista Acción Femenina de María Guillermina García Ortiz también en Colombia hay intercambio con la revista Caldas Contemporáneo en Puerto Rico con la Nación puertorriqueña y también con otras publicaciones mexicanas y centroamericanas el desarrollo de la cultura impresa que había sido alcanzado hasta los años 30 va a entrar en decaimiento con el establecimiento de la dictadura de Tiburcio Carías Andino desde el año de 1933 según el historiador Marvin Barahona inicia a dar signos de autoritarismo en el año de 1934 teniendo como primera víctima la libertad de prensa aún así es en ese contexto de represión para las libertades y de exilio para muchos intelectuales opositores al régimen que va a ser impresas las revistas culturales de mujeres en Honduras de los años 40 la revista Alma Latina va a dejar de ser publicada en el año de 1936 y el 6 de julio de 1944 Graciela Bográn participa en una protesta en San Pedro Sula antidictatorial contra la dictadura de Tiburcio Carías Andino ella se salva de la masacre que deja alrededor de 70 muertos y parte del exilio para salvar su vida donde vive por 7 años allí en México ella se dedica a cuidar estudiantes hondureños residentes en México y también comparte con esos hondureños exiliados por ejemplo con Ángel Zúñiga Güete y en la imagen que se puede ver abajo está también junto a Rafael Eliodoro ya para la década de los 40 van a surgir otras revistas el panamericanismo va a tomar cierta fuerza en Honduras durante este periodo en contraste corrientes como el antiimperialismo y el nacionalismo van a decaer el panamericanismo como eje de la política exterior norteamericana en Centroamérica surge por esa intención de los Estados Unidos por establecer la hegemonía en la región y durante las primeras décadas del siglo XX la participación de intelectuales va a ser un factor clave para formar publicaciones de corte panamericanista esta situación va a continuar durante la Segunda Guerra Mundial y van a utilizar entonces estos medios las revistas y los periódicos para dar a conocer la propaganda cultural panamericanista en el año de 1941 Pacanabas de Miralda publica inicia a publicar la revista La Voz de Atlántida revista panamericana en la Ceiba que para entonces era la población del país con un mayor número de imprentas junto con Tegucigalpa para Pacanabas de Miranda el panamericanismo venía siendo infiltrado en la conciencia de los habitantes del continente americano por medio de la labor realizada por escritores por economistas sociólogos poetas artistas como lo muestra en uno de sus editoriales de 1943 en el año de 1944 en el progreso lloro dos intelectuales inicia la impresión de revistas culturales por un lado Cristina Hernández de Gómez publica Atenea entre los años de 1944 a 1948 la directora y fundadora de esta revista era a su vez la dueña de la imprenta de la tipografía Atenea donde se reproducía esta revista cultural por su parte tenemos aquí ya Olimpia Vareli Varela inicia a publicar Panamérica revista de ideología panamericana en el año de 1944 en el progreso para el año de 1945 pasa a ser publicada en imprenta Calderón en Tegucigalpa también podemos observar un escrito de Cruz Guillén de Peña ella escribe diciendo que la revista era un espacio de emancipación para la mujer hondureña abriendo sus páginas con el objetivo de dar cabida en ellas a producciones literarias de plumas femeninas que han permanecido como una incógnita sujetas a una vida de lucha y de incomprensión las palabras de Cruz Guillén de Peña nos muestra el papel que vienen a jugar estas publicaciones de mujeres en el país porque permiten que muchas mujeres empiecen a dar a conocer sus producciones literarias en estas páginas y muchas de ellas como dice eran incomprendidas la directora y fundadora de la revista Panamérica Olimpia Vareli Varela participó en diferentes organizaciones ella en 1942 fundó la mesa redonda panamericana y a nivel continental fue directora general de la alianza de mesas redondas panamericanas durante 1951 a 1953 esta mesa redonda panamericana se enfocaba en el mejoramiento integral de las mujeres la causa feminista y era un órgano del comité femenino hondureño dependiente de la comisión interamericana de mujeres para el 2 de febrero de 1946 se organiza en Tegucigalpa la sociedad femenina panamérica y la directiva de la asociación quedó integrada por miembros por intelectuales hondureñas que también participaban como colaboradoras o directoras en estas diferentes publicaciones como presidenta queda por ende Olimpia Vareli Varela también doña Erlinda Rubí de Moncada Ángela Ochoa Velásquez María Carlota Contreras de Falc Carmelina Rubí de Moncada y María Trinidad del CIR para el caso María Carlota Contreras de Falc quien era colaboradora de todas estas publicaciones tiene un hijo que participa en la protesta en Tegucigalpa contra la dictadura de Tiburcio Carías Andino y ella tiene que huir del país en exilio hacia Guatemala donde se establece por un periodo de tiempo las revistas la revista Panamérica era un espacio donde se daban a conocer todas las actividades y los informes de estas organizaciones en marzo de 1947 inicia a ser publicada bajo la dirección de María Trinidad del CIR la revista Mujer Americana y este era un órgano ya directamente del Comité Femenino Hondureño dependiente de la Comisión Interamericana de Mujeres y bueno la revista al igual que la Comisión buscaba luchar por los derechos políticos y civiles y económicos de las mujeres en América y en Honduras creo que ya me quedan solo dos minutos bueno como observamos ya para concluir las escuelas normales son un lugar de fermentación intelectual junto a las revistas en el caso hondureño como se puede observar muchas de ellas muchas colaboradoras también estudiaron en la escuela normal de señoritas en Tegucigalpa estas revistas surgen en los años 30 y 40 y son publicaciones dirigidas por intelectuales hondureñas como las mencionadas Graciela Borán Pacanabas de Miralda Olimpia Barili Varela Cristina Hernández de Gómez y María Trinidad del CID estas revistas son una fuente esencial para estudiar por ejemplo la historia de las ideas en el caso del sufragismo en Honduras nos muestran la evolución estas mujeres estas intelectuales hondureñas que luchan más en los años 40 y en los años 50 por el sufragio de las mujeres hondureñas en un principio se puede observar como estaban en contra de cierta manera del sufragio porque no creían que era el tiempo en los años 30 no creían que la mujer hondureña estaba preparada para ejercer el sufragio pero ya para los años 40 inician a escribir en pro del sufragio femenino en Honduras asimismo podemos observar por medio de estas revistas las redes de intelectuales que se van formando hay un gran intercambio entre publicaciones de revistas de todo el continente americano esa sería mi participación muchas gracias muchas gracias a ti Eunice por la presentación muy interesante yo creo que vamos a tener un buen diálogo porque precisamente la protagonista de la siguiente ponencia también se dedicó a la fundación de revistas y a meterse muy profundamente en este en este mundo que tú denominaste como cultura impresa en este esta presentación va a estar a cargo de Elena Salamanca que ella es escritora e historiadora salvadoreña es doctora por el Colegio de México y está investigando actualmente la relación entre ciudadanía y exilio de centroamericanos en México entre 1930 y 1950 es la creadora y escritora de la colección siempre vivas mujeres extraordinarias en el salvador siglos 18 y 20 y ella nos va a presentar la ponencia denominada romper la casa de vidrio el exilio o la herrancia de Claudia Lars durante la segunda guerra mundial aproximación a un perfil político bueno Elena muchas gracias por estar aquí y te doy la palabra muchas gracias Sebastián muchas gracias a Magali por esta invitación para coordinar esta meta con estas colegas y este colega que están estimados solo quiero hacer dos comentarios el primero es que todavía no me he graduado del doctorado lamentablemente entonces ojalá pronto pero todavía no me he graduado y el segundo que en la presentación cometí un error y el paréntesis del fin de la segunda guerra mundial quedó detrás de la foto de Claudia Lars pero dado esta salvedad comienzo con este con este con este avance de investigación ¿no? esto que quiero presentar ahorita es un avance de investigación gracias por 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 poner esta diapositiva muchísimas gracias al apoyo del colegio mexiquense quiero hablar de la fotografía antes de empezar con mi intervención en la primera fotografía hay dos mujeres juntas en un paisaje una tal vez si la pudiéramos poner la primera fotografía que presenta digamos hay dos mujeres y está fechada en 1935 estas dos fotografías son mías son de mi archivo personal me las regalaron personas que conocieron a Claudia Lars y que decidieron como donármelas porque sabían que estaba haciendo una tesis sobre intelectuales centroamericanos exiliados en México en los años 40 y que Claudia Lars vivió voy a usar las comillas en este periodo también en México las dos mujeres son Claudia Lars que es la que está al lado derecho de la pantalla y al lado izquierdo está Melira Palacio que tienen en común estas mujeres bueno están en esta foto ¿no? son amigas desde la infancia pero son mujeres que pertenecen a cierto grado de estas élites agrarias o élites rurales del Salvador y ambas durante la segunda guerra mundial tienen como una trayectoria política interesante Merida Palacio fundó las enfermeras visitadoras ella es una enfermera y Claudia Lars pues que es la protagonista como de estos comentarios que voy a hacer llegó a convertirse en un referente casi canónico y totémico de la literatura salvadoreña ¿no? entonces estamos con dos mujeres que en este momento tienen 36 años en esta fotografía de las muy muy escasas fotografías de la vida privada de Claudia Lars porque no hay un archivo suyo disponible para consultas de investigación que voy a abordar más adelante entonces gracias por compartir la siguiente diapositiva en la siguiente diapositiva podemos ver a Claudia Lars en el aeropuerto La Aurora de Guatemala y hay una sucinta biografía de ella que yo he puesto ahí Claudia Lars es el seudónimo de Margarita del Carmen Brandon Vega ella nació y murió en El Salvador entre 1899 y 1974 fue poeta editora y traductora sin embargo la foto es potente porque nos va a conectar con la ponencia de Tania que viene pronto porque las mujeres que están en esta fotografía son tres mujeres muy importantes de la cultura disidente de la disidencia política centroamericana durante el periodo de la dictadura que es este periodo que bueno lo podríamos empezar en 1931 con el golpe de estado en Marquimiliano Hernández Martínez y la llegada de Puerto Rico al poder y lo podemos terminar quizás hasta 1956 con una reelección de Somoza y con las elecciones presidenciales de Honduras que bueno ya se vio un poco la perspectiva de la cultura impresa o de las redes de mujeres en Honduras con la ponencia de Eunice entonces la mujer que está al centro se llama María Lauxel es una mujer que fue encarcelada durante abril y mayo de 1944 por solicitar abiertamente en radio nacional la renuncia del general Maximiliano Hernández Martínez a su lado izquierdo la mujer que está viéndola es Eunice Odio de quien Tania Pleite va a comentar más adelante sobre su exilio en México y bueno ella podrá presentarla mejor que yo y al lado derecho está Claudia Lark ¿no? está Claudia Lark que es la protagonista de estos comentarios quiero reiterar que para mí estas dos fotos son fundamentales porque me permiten hacer relaciones para formar las redes de mujeres en el campo intelectual centroamericano porque las redes intelectuales que han sido estudiadas hasta ahora pues tienen la predominancia masculina un maravilloso trabajo sobre las redes intelectuales es el de Marcelina Casauz y Teresa García Giralde que todos acá creo que lo conocemos en el que Claudia Lark aparece mencionada un par de veces dentro de una red conectada a Alberto Máferrer que es un pensador salvadoreño vitalista antiimperialista que es unista de quien ya habló unista en la presentación anterior entonces si podemos presentar la siguiente muchas gracias estos son los avances de un artículo académico que yo estoy presentando que se llama romper la casa de vidrio el epilio o la herancia de Claudia Lark durante la guerra mundial que creo que tiene un nombre bastante provocador porque quiero abarcar muchas cosas y toma su nombre de la casa de vidrio que es un libro de poesía que Claudia Lark publicó en 1932 y que es poesía infantil sin embargo pues hay algunas vinculaciones metafóricas a la casa al techo de cristal que tiene que ver con los estudios de las mujeres en relación al campo laboral las precios solariales etcétera pero también con una idea de romper una figura totémica o porcelámica como me gusta decir a mí como una figura de porcelana una figura frágil pero a la vez inamovible de un espacio que es la cultura y el campo cultural salvadoreño y lo que quiero poner en tensión es el hilo biográfico de Claudia Lark el hilo biográfico de Claudia Lark en el que el periodo de 1939 a 1945 no no ha sido tan estudiado o ha sido presentado como un periodo como de viajes en el que no es tan posible colocar a Claudia Lark situarla que es algo que la mismísima Gabriela Mistral le dice en las CAR en su correspondencia siempre le pregunta como ¿dónde andas niña? ¿dónde te metes? porque no te encontramos entonces este estudio quiere poner como intención hacer quizás una lectura histórica de sus miraciones que han aparecido nada más adoptadas a su biografía o presentadas como anécdotas y precisamente creo que historizar este desplazamiento de Claudia Lark a partir de su llegada a México en 1943 pone un poco a juicio la construcción de Claudia Lark dedicada al apostolado de la poesía y la maternidad y alejada o abstraída más bien de la poli ¿verdad? de los asuntos de la nación y también vincular un poco su relación con los acontecimientos ocurridos en El Salvador en 1944 que se conocen como Revolución de Abril y Mayo que en realidad fueron un movimiento pacífico un movimiento pacífico de disidencia para pedir la renuncia al general Hernández Martínez que es quien finalmente renunció el 9 de mayo de ese año entonces vamos a comenzar con Claudia Lark a partir de la presentación de la casa de vidrio que es esta diapositiva que ahora nos ocupa donde preguntó quién es Claudia Lark la imagen que me acompaña es del repertorio americano que era esta revista latinoamericana tan importante como para difundir las ideas antihisperialistas las ideas latinoamericanistas luego hispánicas o hispanistas en apoyo a España durante la guerra civil y luego antifascistas ¿verdad? en oposición a Hitler y a Mussolini en Europa la biografía de Claudia Lark desde la historiografía salvadoreña o desde la historiografía literaria salvadoreña y yo podría decir que centroamericana ha sido construida bajo la vocación de Martí ella es la madre fundadora de la poesía y rastreando esta construcción la podemos situar quizás en 1932 cuando publica La Casa de Vidrio y cuando su hijo Roy su único hijo ya tiene entre 4 y 5 años y empieza a producirse algún pensamiento y algunos comentarios alrededor de su poesía que se publican especialmente en repertorio americano ¿no? entonces acá cito una frase de Persiles este era su seudónimo en la publicación de Repertorio Americano que acompaña la foto que dice Claudia Lark ¿cómo se llama? ¿no? porque es el seudónimo de Margarita del Carmen Brannon Vega y Claudia Lark empieza a ser presentada ahí como la esposa de Roy Beard quien en ese momento es un agregado diplomático en Costa Rica que es la ciudad donde se publica en el país donde se publica el repertorio americano y que es la madre de Roy Stiff y es la autora del libro La Casa de Vidrio y acá empieza la construcción maternal de Claudia Lark para hacer un contrapunto ella empieza a publicar en 1921 el repertorio americano a los 22 años por una recomendación del poeta nicaragüense Salomón de la Selva a Joaquín García Monge el editor del repertorio sin embargo la fuente de esta carta leer esta carta permite ver que en 1922 Claudia Lark tenía como una identidad intelectual o una identidad política por la forma en la que el poeta decide presentarla a Joaquín García Monge la presenta como una mujer muy culta muy leída etcétera pero dice sobre todo que ella es unionista como los que más y cree que las cinco repúblicas deberían unirse esto es significativo porque en 1921 en Tegutigalpa se discutió la constituyente de la república federal de 1921 que es uno de los últimos intentos por lo menos que tuvo una documentación tuvo una constitución en la que se volvían a unir los cinco países de Centroamérica la república bueno nunca existió digamos la república fracasó se disgregó en los siguientes seis meses y la constitución que le daba la ciudadanía y el derecho al sufragio a las mujeres es decir incluso antes que en Inglaterra pues tuvo pues no entró en vigor aunque en El Salvador el historiador Héctor Lindo Puentes ha registrado que algunas mujeres sí participaron en elecciones alcaldes alcaldes en ese momento ¿no? entonces bueno este es el paréntesis que en 1921 ella sí pues era presentada por un hombre como un mediador ¿verdad? que son estos que gestan a las mujeres en el campo intelectual pero que era presentada con unas ideas unionistas no sabemos si era antiimperialista según esta carta y como no hay un archivo de ella pues tampoco podríamos asegurarlo pero sí era unionista y en 1932 pues ya no es unionista ella ya es madre y dice Perciles la relación entre su niño y ella es perfecta ella es el universo que a su niño rodea universo ideal creado de nuevo a base de estricta moralidad de elevadísima estética y en esta misma edición del repertorio americano en la página siguiente Carmen Mira que es una escritora costarricense bastante conocida parte del del patio comunista la presenta como Claudia Lars en un trinomio la presenta en un trinomio que es Claudia Lars su hijito y sus versos y dice lo siguiente ¿no? tres cosas en mi pensamiento como son un solo tallo florido ¿no? luego aquí Carmen Mira sigue hablando de la Claudia Lars la respuesta que no puede existir de su hijo que son uno solo con el universo y entonces desde ese momento queda más o menos constituida la figura de madre de Claudia Lars pero gracias por esta diapositiva ¿quién es Claudia Lars? las imágenes que vamos a seguir usando son del repertorio americano una de las pocas fuentes donde se puede encontrar información de Claudia Lars e imágenes de ella este es un grabado de Amigueti en el contrario de los poemas sin embargo bueno yo lo que quiero comentar en este coloquio son buenas propuestas que a la vez son como problematizaciones alrededor de la construcción de un perfil político de Claudia Lars para romper este perfil de la madre ¿verdad? este perfil canónico el primero es como estudiar el campo intelectual centroamericano y a Claudia inserta en este campo intelectual centroamericano en el que ella es parte de constelaciones intelectuales y no es un satélite que orbita alrededor de estas constelaciones o de estos centros o núcleos de las constelaciones ¿no? ella no es un satélite y es parte a partir del campo intelectual estudiar las redes de mujeres en Centroamérica México y Estados Unidos y aquí bueno también podemos hablar como del exilio ya voy a hacer un comentario sobre el exilio lo de las redes de mujeres lo quiero relacionar con las imágenes que presenté antes ¿no? que son unas redes que no están tan estudiadas afortunadamente UNICE nos va a dar muchísimas fuentes para investigarlos a partir de este estudio de la revista y la última propuesta que a la vez es un problema de investigación es el archivo porque no hay un archivo propio a Claudia Lark ella solo tuvo un hijo y ese hijo tuvo dos hijos y no hay una fundación de herederos el archivo es privado no sabemos si está conservado representa un problema de investigación también para las biógrafas literarias de Claudia Lark esto ha representado un problema en la última edición importante de su obra del año 2000 para el aniversario del centenario de su nacimiento para celebrarlo y bueno la investigadora autora de este estudio Carmen González Huguet pues comenta precisamente algunos problemas de investigar a Claudia Lark yo he podido investigar a Claudia Lark y hacer estos apuntes para este artículo a partir de cuatro archivos bueno de cinco archivos uno es el de Max Patricio Obrano que no es necesariamente el archivo sino que es el expediente de vigilancia de de la Secretaría de Gobernación que está en el archivo de la en el archivo Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México donde a partir de la vigilancia de su hermano hay hay muchas formas de seguir los pasos de Claudia Lark en el exilio a partir de artículos políticos etcétera el archivo de Gabriela Mistral que está disponible digitalmente en la Biblioteca Nacional de Chile donde puedo leer su correspondencia el archivo de Salarruel que es un autor salvadoreño y que su archivo está en una fundación en un museo y puede consultarse el de Carlos de Mayo de Chinchilla en Guatemala que no lo he consultado y el de Juan José Arevalo y la hemeroteca del Centro de Investigaciones Regionales de Centroamérica en Guatemala a partir de esto es que estoy atando algunos hilos de estos hilos rotos de la biografía de Claudia Lark entonces gracias por compartir la siguiente diapositiva pero partiendo de esta idea de entender una biografía política de Claudia Lark quiero detenerme especialmente en los años de Claudia Lark en México entre 1943 y 1944 en 1943 Claudia Lark viajó a México acompañada de su hijo Roy para ser presentada en el en el Pen Club de México ella fue presentada por Rafael Elio Doroballes ustedes pueden leer ahí la cita alrededor de Claudia y me parece muy interesante que se ha descrito como la paloma morada que sueña rumbo sin vuelo verdad es una paloma enamorada es una es una tórtola y hay como un montón de caracterizaciones de ella en la publicación sobre el discurso de Elio Doroballes pero ¿quién era Elio Doroballes que estaba presentando Claudia Lark? Bueno era un intelectual hondureño centroamericano con una gran trayectoria en México desde que llegó como estudiante verdad con las becas o con las perdón no eran becas eran las pensiones perdón para estudiar profesorado en México y luego él se integra al campo intelectual mexicano o sea él tiene relaciones con muchos intelectuales como el punto reyes Leopoldo Sea y en ese momento era también una de las conexiones de los hondureños actiliados en México del partido liberal especialmente quienes se habían estado actiliando en México desde 1936 y una de las conexiones con los demás centroamericanos exiliados salvadoreños guatemaltecos costarricenses hondureños y nicaragüenses que en 1900 a finales de 1942 fundan la Unión Democrática Centroamericana que es la organización de exiliados que yo estoy estudiando en la TES entonces la Unión Democrática Centroamericana solo tiene dos fundadoras que son mujeres una es la doctora Concepción Palacios ella en 1944 deja la Unión Democrática y Claudia Lars que llegó a México en 1943 en el documento fundacional la Junta Directiva está compuesta por ellas la Unión Democrática Centroamericana tuvo algunas redes de mujeres que son comentadas como clubes de señoras ay bueno me quedan dos minutos perdón como clubes de señoras pero me estoy situando en estas dos mujeres entonces el hecho de presentar a Claudia Lars como una paloma enamorada como este verso esta mujer esta fugitiva no permite situarla dentro de su identidad política y su identidad de exiliada ¿por qué puedo decir que Claudia Lars debería? ¿por qué puedo proponer que Claudia Lars sea estudiada como exiliada? precisamente porque ella estaba viviendo una exclusión de la comunidad política ¿no? en ese momento las mujeres en Centroamérica sí podían ser ciudadanas sí eran ciudadanas y podían votar siempre y cuando estuvieran casadas fueran mayores a 25 años requisitos que Claudia Lars cumplía sin embargo si ponemos la siguiente diapositiva por favor ya voy a terminar había un asunto en relación a su nacionalidad que es problemático y a sus redes familiares entonces hay una problematización alrededor del antianquismo la nacionalidad y la ciudadanía en primer lugar las redes familiares de Claudia Lars la conectan precisamente con el gobierno de Maximiliano Hernández Martínez porque su hermano era el subsecretario de Hacienda desde 1936 ¿no? en 1944 en la quinta creo que es la quinta reelección de Maximiliano Hernández Martínez renuncian varios funcionarios y Patricio Obrano renuncia de inmediato encartelado iba a juicio y comienzan los fusilamientos por parte de la ley militar ¿verdad? los fusilamientos de muchos militares civiles civiles al ser el civil y al ser hijo de un estadounidense de la defensa irlandesa Claudia Lars se aboca a la embajada de Estados Unidos para solicitar que intervengan por su hermano esto sustituyó un gran problema porque en El Salvador no podían haber funcionarios de doble nacionalidad y la prensa martinista lo acusa pues de impostor ¿no? y piden como ponen en la diapositiva la condena de muerte ¿verdad? por habernos hecho creer que es salvadoreño de Armenia que es el pueblo donde ellos nacieron y por presumir de rubio oxigenado que es lo mismo que la prensa articula para Claudia Lars ¿no? ella está ahí en un doble discurso de que es salvadoreña pero a la vez va y le pide apoyo a la embajada y eso pone en cuestión la soberanía de El Salvador ¿verdad? esto es lo que se está debatiendo en la prensa y por tanto piden que ella renuncie a la nacionalidad que sus hermanos renuncien a la nacionalidad ahí pueden ver como la respuesta de ella sobre la nacionalidad y como solo me queda un minuto podemos pasar a la siguiente diapositiva gracias bueno como solo me queda un minuto quiero comentar que en 1944 ella escribe un poema sobre los fusilamientos de abril y esto es importante porque este poema es escrito en México y solo es posible que este poema sea publicado desde el exilio ¿no? desde que sea escrito en el exilio y sea enviado por carta a Costa Rica y se publica en Costa Rica donde Joaquín García Monge presidía la filial costarricense de la Unión Democrática Centroamericana entonces bueno ella está inserta en estas redes de los exiliados centroamericanos su archivo su expediente no está en el en la Secretaría de Relaciones de México como asilada política sin embargo ella se encontró errante entre El Salvador y Estados Unidos de 1943 a 1948 y no podía regresar a El Salvador porque corría riesgo tanto como de las amenazas de muerte para su hermano quien luego que no ha sometido al juicio militar finalmente y de las amenazas de quitarle la nacionalidad a ellos el poema bueno lo pueden ver ahí que está dedicado a los rebeldes salvadoreños en su semana heroica que es la primera semana de abril y quería comentar que para cerrar las mujeres salvadoreñas también se manifestaron en el año 44 con muchísimas marchas ustedes ya vieron lo que comentó Eunice yo en la tesis planteo que son cuatro países de Centroamérica en los que se realizan estas marchas de duelo la primera es la de El Salvador la segunda es la de Guatemala las terceras y cuartas son de Honduras y la quinta es de Nicaragua van más o menos en una escalada de dominó desde abril hasta julio hasta julio y septiembre de 1944 y bueno lo voy a dejar aquí porque pues lamentablemente ya me pasé de tiempo les agradezco la paciencia y seguimos conversando en las preguntas muchas gracias a ti Elena muy esclarecedora respecto a esta a esta trayectoria tu ponencia y vamos a a saltar cambiar de país creo creo que en parte un poquito tal vez vamos a irnos hacia Costa Rica aunque me parece que vamos a volver a México de alguna forma con la siguiente ponencia que nos la presenta Tania Pleites de Vela ella es doctora en filosofía hispánica por la universidad de Barcelona ha sido profesora de literatura en la universidad autónoma de Barcelona y también profesora visitante en la universidad de El Salvador y en la universidad de la Calabria es autora de varios libros menciono dos para que me llamaron mucho la atención me parecen interesantes que es el de Alfonsín Stormy Mi casa es el mar yo ya quiero leerlo y redes excéntricas poéticas y circulación trasatlántica 1985-2018 ella es actualmente coordinadora de la red de investigación de las literaturas de mujeres en América Central y nos va a presentar la ponencia que se titula Eunice Odio y la guerra fría desmontaje de un mito ideológico 1948-1970 bueno muchas gracias Tania por estar aquí con nosotros y te doy la palabra hola buenas tardes en México aquí estamos de madrugada en España y bueno paso a compartir mi pantalla y mientras tanto me quería agradecer la invitación al colegio mexiquense y también a Elena Salamanca por la confirmación y a mis compañeros y compañeras de mesa bueno comienzo entonces mi presentación el mito ideológico nació en Costa Rica en 1911 a los 28 años en 1947 se estableció en Guatemala después en 1953 finalmente en la Ciudad de México a partir aproximadamente de 1954 donde vivió hasta su cuerpo aunque hubo un intermedio de dos años en la Ciudad de Colombia su bien y su obra estadística y indica en toda la evidencia las marajas ideológicas que marcaron a ese turbulento periodo acentuado por el enfrentamiento de Portugal y los años 40 fueron no conocidos que en vista y en los 60 una ferviente antipomunista su crítica a los dirigidos de Cuba y la Unión Soviética insultaron a un isolante con respecto a gran parte de la internacionalidad literaria de la América y Centroamericana que en su mayoría se había colocado de lado en la Revolución Cubana la leyenda suele decir que incluso se convirtió en reaccionar se ha dicho que esta postura reposó su expresión de antologías determinantes asimismo la poeta representó durante décadas un caso paradigmático de olvido aún tras escribir uno de los formales en español más ambiciosos de la época El tránsito de fe de 1957 entonces cabe preguntarse ¿realmente un dice obvio dio un viaje ideológico o más bien se volcó a decir usar matices dentro de las izquierdas? ¿Cuál fue su verdadera preocupación en el escenario de la libertad y la cultura? El escritor costarricense José Ricardo Chávez radicado en la Ciudad de México sostiene que la decisión de un dice odio de marcharse a Guatemala influyera no solo su deseo de expansión poeta y libertad sino también las nuevas promisiones políticas en Costa Rica que tras de la ciudad de 1948 significaron el ascenso en una política reformista socialdemócrata aunque anticomunista según Chávez en esos años odio era una activa participante en el movimiento comunista local según el piso indican los nuevos informes de la CIA sobre un dice odio que durante muchas décadas estuvo estudiando Chávez comparte además el testimonio de Armando Calzada que conoció un dice odio de joven en esos tiempos de militar siempre transviste en lo que ella subía escribir poemas dedicados a antivicemos españoles que se reunían medio clandestinamente junto con otra gente de izquierda como Luisa González y hablaron de tomar una liga antifascista fue cuando organizaron el famoso complotas recital y amista franquista de paso Armando Calzada le tiró huevos y recibió una paliza y Luisa González hizo la deuda allí estuvieron a Luisa Boni y a Luisa la última la le pidieron la siguiente de su trabajo por su participación en el grupo pero todo eso quedó atrás cuando ambas se marcharon en el Guatemala en este país Luisa publicó un largo artículo por entrega en el imparcial que se cumplió una exposición sobre política actual de Costa Rica y en este artículo ella ya hace una crítica a las últimas décadas a la historia de las últimas décadas de su país y denuncia la precaria situación del campesinado chávez sostiene que posiblemente porque fuera la depresión política odio no volvió a su país y decidió quedarse en Guatemala un lugar donde ya se dividía la llamada primavera democrática iniciada por el gobierno de Puerto C. además en Guatemala se vivía un interés de la ciencia cultural muy apta para una pobre escritora se ha dicho que la poeta nunca invitó el partido comunista pero en una entrevista con se dice que trabajó un tiempo con el partido populista de Guatemala pero que se separó desde más tarde en 1949 ya empieza a adoptar una actitud crítica con respecto al grupo liberario guatemalista de de Chile igual más tarde se impirará por el público y será en los años 60 cuando aparecen aquellos artículos contundentemente en el de comunista y anticastriza algo que le traerá varias consecuencias como el ostracismo justamente porque su crítica se dilucionó desde antes del sonado caso paría de abril de 1970 que comenzaba en su parte agua comunista de la social democracia y que hasta donde se sabe nunca avaló a la dictadura de derecha de hecho se mostró contraria a todo tipo de dictadura por por ejemplo en su artículo del corte de la máscara de fidel castro en 1961 hace un raspeo de los puntos platos del partido comunista soviético entre otras cosas se refiere a las confrontaciones de dicho partido y Julio Antonio Meira cofundador del primer partido comunista cubano en 1925 y que finalmente será asesinado en la ciudad de México el primero de 1929 en un dicemorio en su artículo considera a Meira como una de las últimas figuras y dice cito generosas nobles del comunismo cubano luego pasa a atacar al gobierno soviético sus dogmas y su injerencia en América Latina y habla de las máscaras de Fidel Castro en mayo de 1961 cuando tenía el artículo todavía no se había declarado nazista feminista y de hecho para el diciembre de ese mismo año en la plaza de la revolución en 1963 en la entrevista que mencionaba realizada cuando el se encontró en San José como responsable para cumplir la conferencia de Marcos de Almeza para el progreso la costalicencia se refiere a el senario de solución que para Eduardo Yardes cuando tuvo conocimiento de palabras de ella sus métodos oscuros órdenos e inhumados y alega pero sobre todo comprobé y no 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 rebas los por debilipaciencias que el comunismo es llanamente la dictadura de los medios sobre lo que piensa por supuesto esta opinión sobre Alevano y Andres podría ser matizada ya que fue en esta década que separaron a gobiernos autoritarios que estaban a la orden de la y además se organizaron y apostaron a sus contas sociales pero me interesa que recordemos la última parte de este enunciado para cómo me refiero al principio de la para entender la fase del proceso ideológico de un dice obvio hay que tener en cuenta el análisis de una época en la que por ejemplo dos intelectuales como Sark y también fueron tocados por la complicidad que lanzaba los de la guerrilla cultural es decir con la distintiva intelectual o la polar entre la justicia social y la libertad individual Sark y Sark compartieron la visión de que los intelectuales debían estar comprometidos involucrados en la responsabilidad social y la participación política pero en el amanecer de la debatría no podían ponerse en acuerdo si los intelectuales debían comprometerse dependiendo al Partido Comunista y la Unión Soviética tal que existía en ese momento y decir ya con un régimen totalitario o no Sark llegó a creer que no había otra alternativa que de forma relativa el uso de la violencia para superar la opresión podía ser una opción legítima e inelitable según el autor de la náusea y que debía primero pensarse sí mismo como parte del movimiento que requería de la oposición desde el punto de vista de Sark la decidencia no era posible incluso llegó a decir que un los años en cambio recuerdo con para la primera comunicación de un intelectual era la verdad desde su punto de vista el siglo XX había justificado repetidamente crímenes políticos con argumentos filosóficos que si bien podían producir abstracciones plausibles también generaban miseria humana en su ensayo de 1951 el hombre feberle argumentó que los partizanos soviéticos negaban verdades elementales sobre su tía como campos de concentración para prisioneros políticos de la pasada en aquella candente polarización que anunció sólo una alternativa el anticomunista el autor del extranjero dirá a principios de los años 50 el gran acontecimiento del siglo XX ha sido el sacrificio de los valores de la libertad contra los movimientos revolucionarios para este no es la revolución sino la rebelión constante del espíritu lo que mueve el intelectual crítico humanista y emancipador porque dependiendo de la ciudadanía en nombre de la libertad su modelo intelectual era un mirador del dogma un exiliado incluso en su propia libertad precisamente hoy sabemos que el nombre de la libertad también se convirtieron abusos como sabemos durante la guerra fría se canalizaban la diplomacia cultural en los dos bloques interpretados no me voy a detener en ello pero simplemente quería nombrarlo si pudiera podemos hablar de esto más adelante lo que me interesa destacar sobre todo es que estábamos en una polarización de la guerra fría que hizo que políticamente de alguna forma todo intelectual se viese obligado tarde o temprano al pudérmico de los dos bandos o en el mejor de los casos a problematizarlos como lo hizo Nicaragua Parra en sus famosos artefactos este ambiente lo ha explicado ya de Gilman en su libro de la pluma y el cusil y además se refiere al papel jugado por la casa de las américas de Cuba también merece la pega el libro de Jean Franco de Cadesi de la ciudad de por respecto al rol de la red de exiliados españoles en América Latinoamérica es importante destacar la dimisión de los debates en el centro de la política las ideas del congreso por la libertad de la cultura en parte fueron llevadas a la religión que sufrieron persecución por los comunistas ortodoxos durante la guerra civil de Canoca estos exiliados compartían las un 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 a diablos locales y artistas y políticos de la llamada izquierda democrática también anticomunista según Olga Blomis autora del libro la diaria cultura y el siglo de la comunitario español una parte de los dirigentes revolucionarios marxistas españoles entre ellos militantes del partido obrero de un marxista los llamados comunistas que se exiliaron en América Latina en algunas ocasiones llegaron a ser lecturas eurocéntricas de las situaciones y realidades políticos sociales del continente criminales como la fuerte presencia no delincana que utilizaba el territorio latinoamericano como laboratorio para experimentar un método destinado a frenar el polinismo al tiempo que la potencia avalaba por el vegetal y las militares sin duda estos exiliados españoles estaban marcados por la credencia de la guerra civil por el dolor y el sentimiento de derrota y por la persecución comunista que hemos sufrido dentro del seno de la izquierda sobre todo después de criticar públicamente a la unidad soberana los comunistas precisamente fueron indicados por los comunistas como teosquistas fascistas en pocas palabras estamos hablando de redes que ponían en evidencia la división y los debates en el seno mismo de la izquierda política conflictos que eran anteriores a la guerra fría pero que ahora se inscribían en las competencias de las dos superpotencias todo lo anterior que ponía límites al significado de la democracia en una carta enviada a la dirección de la revista estadounidense que echaba en junio en 1951 el vice odio se viera poder demostrar la diferencia de que está y está en vista los primeros comunistas se organizan para defenderse de la derecha de la derecha egoísta y de el estadounidismo cada día más volvás y anuncios y más adelante afirma lo siguiente toda la prensa democrática mundial especialmente la de Estados Unidos no solo debe saber cuán grandes son las diferencias que cada una le dina más claramente a la izquierda democrática desde errores estadounidenses sino que debe orientar a la opinión de su país hacia una solidaridad política que le permita la verdadera apreciación de lo que es el indico funcionando en una democracia y dándole contenido humano y económico y lo que son la fe y la organización estadounidense parecida a la organización de los temas entre estas diferencias el indice obvia destaca que el intervista conjuga el verbo equivocar por lo tanto su pensamiento asume automáticamente la función obvia el derecho de crítica contra sus dirigentes o contra sí más adelante en 1961 dirá que el mismo estalinismo es una cito deviación monstruosa del marxismo y la negación misma del socialismo y por tanto de la democracia denunco entonces que la constitucencia no era precisamente reaccionaria como se ha dicho sino que buscaba ese maraclar esa primera mitad de la debatida aunque quizá lo que no se le ha perdonado es que matacara de la misma manera al imperio estadounidense en ese marco dice hoy intervienen dos escenarios cuando tocan con la figura de la el primero es en Guatemala durante la polémica entre el artista republicano populista y el grupo sacré de que era un agente franquista y esta polémica que tampoco no voy a detener ni a que podemos hablar de esto después también ha sido muy bien documentada por Arturo Tarra en su libro La polémica entre el autor y el segundo escenario tiene lugar en la ciudad de México en el cual ahora precisamente el encuentro documental que no he podido avanzar con diversas razones sobre todo ahora que la ley de que están cerradas no puedo pedirle a alguien que pueda buscarme ciertos documentos que me faltan pero bueno en cualquier caso en México ella ha colaborado con la revista Examen que además era publicada por la Asociación Mexicana por la libertad y la cultura que ella y que se inscribía digamos más dentro del campo que tenía influencia en Estados Unidos y en el momento se va a decir que era financiera por la CIA por el otro lado colaboró con la revista Respuesta que sí ha sido fundada por el exiliado español Enrique Casco Delgado este había sido dirigente y miembro del Partido Comunista de España en la tercera civil pero tras expulsión del Partido se convirtió en perviento anticomunista todo lo anterior terminó de llevar a un sobre el aislamiento literario y se le adjudicó como la hija sobre el hombre reaccionado el resentimiento puesto en su ruptura con gran parte de izquierda se tradujo en su imaginación de sectores que controlaban gran parte de la actividad cultural y artística de México lugar donde seguía predominando el mito de la revolución además no ayudó que fuera íntima mira de la dardo personaje también demonizado en el campo cultural y pecado el dice odio también mantuvo una estrella relación con otro personaje controversial de el periodo José Revueltas quien fue expulsado dos veces del Partido Comunista precisamente por mantener una posición crítica fue entonces que según Juan Liscano la poeta se ve unidad a diez de artículos más escasos pero siempre firmó sus artículos en mayo de 1974 cuando ya había caído el suelo de su cuerpo fue contra la manera en estado de descomposición después de una semana de haber muerto a su funeral acudieron más de cinco personas ahora bien dependiendo lo previamente del tránsito de fuego obra cumbre la fila de por esta pátina y el fenómeno de transnacionalidad herrancia y disolución del concepto de parqueo nacional así mismo se adapten adentro del tema de la teoría de la época un teñudo que llega al mundo nacido en la palabra que el mismo pronuncia es el poeta preparador creador y gracias a él los elementos que se hacen inteligibles el talento de este niño deriva del conocimiento de su arte y oficio no es un poeta que se apoya únicamente la inspiración en una sección precisamente del poema que se titula el regreso se parta el conflicto entre hilo que comparte el nombre con la persona del platón y hay un conflicto entre hilo y sus familiares estos no lo identifican como quien ha hecho al mundo habitable e inventivo más bien el interés de sus hermanos la llegue las actividades productivas antiguas tampoco los habitantes identifican a hilo más bien lo consideran el extranjero y los dueños de la ciudad terminan desterrando así se condena a hilo a ser apártida al tiempo que su acto de creación pasa desapercibido y cito las palabras del tránsito del fuego extranjero nací desde mi tumba soy el otro el que se va y jamás regresará yo coincido con Ana Martínez cuando él dice que el tránsito del fuego así como en la república de Platón el dice obvio retoma la discusión entre pacíficos al final del poema de un cuando ellos se enfrentan los vuelven de la ciudad se vuelve la exclusión de la poema sin embargo aquí hay una diferencia con la propuesta de la en esta ocasión no tiene lugar la posición entre locos y mitos entre práctica filosófica y el saber de los poetas en el caso del tránsito del fuego se presenta como poeta y filósofo en tiempo puesto que como se dijo su conocimiento en el arte y oficio y no hay el hecho de que son evitadores o irracionales y el tránsito de fuego se subraya que los poetas no tienen cabida están despojados porque en ese mundo prevalece el valor del trabajo productivo y el valor de la administración pública el estado en pocas palabras el conflicto recae en otro enfrentamiento el saber práctico y administrativo político versus el conocimiento sobre la naturaleza humana es así como el acto de creación del poeta es desinfluyado sitiado estoy cercado por mí mismo y sin que nada nadie me conozca el tránsito de fuego fue publicado en el salvador que apareció un año después del nacimiento de la llamada generación comprometida a la que perteneció el salvadoreño Roque en general la poesía de la región entraba en un momento histórico menos indignado a la poesía en la filosofía y más a la llamada poesía comunicante o comprometida con los movimientos sociales la preparación intelectual en torno a la revolución que culminaría en la guerra central de los años ochenta podría ser otra de las causas de la vida en que cayó esta impresionante obra sí no obstante si leemos con atención como problema el área martín veremos que la de mi se odio también fue una revolta contra la legitimación social y política de su tiempo es decir los sirios formato simbólico que buscaba ser una compensación utópica ante la progresiva deshumanización que tenía lugar en la vida cotidiana y política en ese sentido el tránsito del juego bien podría ser una resolución simbólica de ahí que el protagonista afirme que se mantendrá vigilando y velando las puertas de la tierra con su activo silencio es decir observando y repensando la humanidad curándola auxiliándole en tanto que reflexiona sobre ello un acto a mi parecer de resistencia y tremenda rebeldía si consideramos aquellos proyectos que en tanto impuesto y excluyente buscaban todo lo contrario de cojar la reflexión el vice odio sin apoyos sociales y económicas fue varias veces descalificado sin embargo siempre se preocupó por pensar en la figura del poeta y qué lugar tenía en ese campo cultural y quisiera ir cerrando con esta carta que le envía a a a a pidiendo de ayuda para María Zambrano María Zambrano que vivía una situación económica en Cuba en ese momento eh eh precarísima y que afrontaba con su hermana que se dio un exilio de rango y ella dice aquí todos estamos fuertes de calor humano y esta es una ciudad deshabitada lo único que nos queda a todos es trabajar trabajar y ir trabajando algunos no tienen deseo o valor de trabajar y se han quedado en un sitio con hundiéndose en una inmensa y desonada tembladera salve usted a uno de nosotros y que sea María ella lo me le inspirece a Isabel de María es poeta de la más alta espíritu para terminar solo diré esto mi propuesta actual se relaciona con la pertinencia de hacer una lectura de la figura de poeta patria de un más allá de lo exclusivamente metafísico como se ha hecho hasta ahora el modelo de intelectual exiliado incluso en su propia tierra expuerto por jamón podría aplicarse también al campo literario a sus hegemonías y a los circuitos de visibilidad y prestigio es posible decir que la propuesta humanista de Ulises en el tránsito de todo más una poeta patria desterrado sino también una protesta precisamente contra aquellas reglas del arte de la terapia futural no será la oposición de Ion a los dones de la ciudad y a los propietarios en un espacio de resistencia social y política una protesta poética la poesía de Ulises obvio bien podría ser una concepción liberadora de la poesía y un arte a varios niveles de Ike su alegoría sigue siendo profundamente contemporáneo muchas gracias muchas muchas gracias a ti muy muy interesante esa visión que está relacionando hay una yo no había preguntas pero ahora hay una y en realidad yo pensaba que entre ustedes deben tener un montón de preguntas el uno con el otro y así pero yo creo que tendrán que ponerse y compartir sus correos y conversarlo después entre ustedes algunas cosas yo creo que se relacionan muchísimo las ponencias Margarita Básquez tiene una pregunta para para Eunice creo que son dos preguntas o tres no sé si dice ¿por qué algunas de estas intelectuales que trabajan y sus revistas decían que las mujeres no estaban preparadas para el sufragio en la década de los 30 porque decían que no y cuáles eran los argumentos y en paralelo a ellas otras mujeres que sí promovían el sufragio se le pregunta Margarita y aprovecho yo también de hacer una especie de en realidad es una provocación más que una pregunta porque Tani me recordó a Nicanor Parra y Nicanor Parra me llevó a Roberto Bolán ustedes saben que Nicanor Parra tiene una declaración de principio sobre la poesía chilena dice que los mejores cuatro poetas chilenos son tres Alonso Ercilla y Rubén Darío o sea un nicaragüense y un español entonces eso nos retoma Bolaño para hacer su especie de análisis sobre el tema del exilio y literatura y él nos hace una provocación nos dice que eso no existe la relación entre exilio y literatura no hay una relación entre exilio y literatura sino que son lo mismo no hay uno podría separar exilio de literatura no podría pensar las cosas separadas no podría decir bueno por aquí vamos construyendo no hay un sentido discutir la lógica que divide al exilio de la literatura más allá de Kafka dice o más allá de algunos otros que estaban en su ciudad y nunca salieron de ahí la gran mayoría de las personas que escriben están descentradas precisamente porque se encuentran de alguna manera exiliados ya sea un auto exilio un incilio una especie de destierro interno o eso entonces me gustaría saber qué piensan acerca de eso acerca de esta imposibilidad que nos plantea Bolaño de pensar esta situación como una relación sino que habría que inventar nuevas formas de pensar estos dos conceptos bueno y en ese momento llegó otra otra pregunta para Elena que dice nos puedes hablar un poco sobre la metodología o estrategia que llevaste para recuperar a Lars ante la ausencia de un archivo personal a qué dificultades te enfrenta no sé si les abro la quieren comenzar no sé si vamos de atrás para adelante o de adelante para atrás o en el mismo orden en el mismo orden que comenzamos Erick si quieres comenzar breve para que puedan haber más comentarios en el caso de tu reflexión acerca de lo de Roberto Bolaño si en el caso de María Zambrano es exactamente así de hecho ella como yo traté de decir en la pronuncia se le suele asociar al hecho de que María Zambrano es literata y no es filósofa lo que pasa es que utiliza la literatura la poesía la experiencia mística también porque se mete con los místicos españoles para dar cuenta de la experiencia y de los límites de la experiencia y está siempre pensando en los límites de la experiencia esto puede registrarse desde sus primeros escritos uno que se llama ciudad ausente donde habla sobre el límite también hay otro escrito que se llama límite de la nada o sea dentro de la filosofía siempre está esta cuestión del ser y la nada esta contraposición y ella siempre está reflexionando en ese límite entonces es en particular el pensamiento y poesía de la vida española donde hace una revisión sobre los textos españoles sobre la figura del Quijote sobre la poesía del siglo de oro etcétera que es precisamente ahí donde se está expresando el ser español si esta era una pregunta de la época una pregunta que de alguna manera instala la generación del 98 a partir de esto que le daban el mal de España el pensar a España como problema y esto se hace cargo de Ortega Gasset quien es maestro de María Zambrano y María Zambrano continúa por eso entonces en pensamiento puede ser la vida española que por cierto la escribe en México y lo publica en México hay una inmersión dijéramos a todo lo que es la literatura y ella da cuenta de que el discurso filosófico que se corresponde de alguna manera con la figura del sujeto moderno y que esto se traduce en la historia oficial de alguna manera lo que deja por fuera es justamente la experiencia lo que deja por fuera es justamente la figura en algunos momentos ella dice la figura menor o sea el hombre singular el hombre de carne y hueso esto lo dice filosofía y poesía entonces literatura y exilio para María Zambrano van a ser exactamente lo mismo de hecho la razón poética que es la gran apuesta de ella es precisamente la búsqueda a través de la literatura para dar cuenta de la experiencia límite que en este caso por ejemplo el exilio experiencia bueno muy atroz cuando se entendía y con esto cierro José Francisco Martín que es un profesor que trabaja en Italia un profesor español que trabaja en Italia él habla de que esta experiencia límite hay una ilegibilidad en el caso de los exiliados donde todo ese dolor que se vive corporalmente es intraducible o sea no hay palabras para dar cuenta del exilio propiamente y cuando se intenta dar un discurso sobre el exilio desde la teoría desde la ciencia queda por fuera todo eso entonces hay una correspondencia entre exilio literatura de la Zambrano completamente sí bueno muchas gracias Erick y vamos a hacer un pequeño cambio en el orden Elena nos pido contestar ahora tiene algún problema que resolver entonces Elena si quieres activar tu gracias muchas gracias a la mesa por atender mi problema tengo una emergencia familiar pero no me quiero desconectar sin contestar un par de cosas la primera de la relación de exilio y literatura no alcancé a escuchar muy bien la pregunta por el audio que tenemos pero me gustaría comentar que con respecto a Claudia Lanz yo quisiera pensar una categoría adecuada el sábado en una sobremesa de una cena con solo dos personas porque hay COVID claro me decía un editor salvadoreño ya muy mayor que conoció a Claudia Lanz me decía de una forma muy pícara ah estaba exiliada en serio estaba exiliada porque yo tengo una carta en la que ella andaba de romances con un pintor mexicano y yo se la puedo compartir muy generosamente me la compartió ayer y pues sí se echa un novio pero eso no quiere decir que ella no pueda regresar a El Salvador por acontecimientos políticos es decir el amor está vinculado a la vida ¿verdad? entonces yo bueno entonces ahí hay un asunto como esa idea de que quizás las mujeres no pueden estar exiliadas yo creo en mi tesis yo tengo un capítulo dedicado a las mujeres mayoritariamente hondureñas y salvadoreñas y yo digo bueno que a la hora de hablar de exilio y mujeres como que hay que pensar más relaciones cronológicas en relaciones conceptuales los hombres los hombres tenían la categoría de asilados políticos y nos ceñimos únicamente el trabajo del archivo las mujeres no muchas lograron salir porque eran esposas de hijas de y otras te quedaron ¿verdad? que ahí entraría quizás una categoría del exilio interior que es una categoría española vinculada al exilio español etcétera en la que no quiero andar pero sí creo que hay como una mirada un poco sagrada alrededor de que las mujeres te exilien o no te exilien sobre todo si hay fuentes que vinculan que han tenido algún tipo de goce ¿no? que no han pasado por algún sacrificio o algún vía crucis espiritual y político ahí creo que se está riendo un poco bueno esta es una idea y luego sí creo que tenemos que crear categoría ¿verdad? yo estaba trabajando este artículo con las categorías de Luis Róniges de la exclusión de la comunidad política etcétera pero bueno también estuve trabajando un tiempo con las categorías de María Zambrano pero me di cuenta que eran muy filosóficas y esto se conecta un poco a la estrategia por la que me contaba Magali sí yo quizás no puedo hablar de metodología porque siento que la metodología es una gran angustia vital que lo comparto así en esta mesa se me hace súper una se me hace muy angustiante como la pregunta de la gran por la búsqueda de la gran belleza bueno la pregunta por la búsqueda de la metodología sin embargo yo creo que sí seguí una estrategia y es una estrategia que tengo muchísimos años ejecutando y es leer los márgenes aunque no existan como tales ¿no? hay duve de la historia de los estudios subalternos pues él habla ¿no? un poco de los márgenes como categorías analíticas también y sabemos que hay muchas concepciones alrededor de la lectura de los márgenes pero lo que quiero decir es que siempre que he estudiado mujeres yo las he encontrado en Notas del Pie o sea a la fecha creo que solo Amparo Casamalguapa que es una salvadoreña condenada a juicio militar en 1939 y exiliada en México en 1940 ella sí recibió el asilo político yo escribí un pequeño artículo sobre ella y hablo de ella también en la tesis creo que con Amparo he encontrado el expediente es muy pequeño pero hay un expediente y hay una resolución favorable y es asilada sin embargo con otras mujeres yo no he encontrado archivo entonces mi metodología siempre ha sido ah bueno aquí mencionan una mujer voy a buscar este archivo luego voy a guardar este expediente este archivo y voy a hacer mi propio expediente de esta mujer y luego voy a ver cómo lo voy hilando básicamente las relaciones con las mujeres hondureñas las hice trabajando en los informes de la policía secreta de Pumultio Caría en las que las mujeres solo aparecían como las dueñas de las casas donde se reunían los exiliados que habían regresado o los presos políticos recién liberados o las que recibían cartas de inactividad y en el caso de Claudia Lars al no haber un archivo de ella y al buscar infructuosamente en El Salvador contactos para encontrar un archivo sobre ella pues decidí irme a los márgenes ¿no? el archivo de su hermano el expediente de su hermano me pareció bastante útil porque como les comentaba en la presentación hay ahí publicaciones suyas del diario de la tribuna por ejemplo que ya desapareció hay un seguimiento de respuestas de ellas hay unas manifestaciones políticas de su hermano también luego su hermano fue embajador después de de mayo de 1944 cuando renuncia Martínez él entra en función como embajador en México y renuncia en 1948 después de un golpe de Estado del foro de los Ni Aguirre al presidente Salvador Castaneda Castro entonces bueno es tremendo porque ella está al margen del archivo entonces hay que seguir viendo los márgenes y construirla sobre lo que los otros decían de ella o lo que ella habló brevemente con los otros y lo que registró entonces una construcción a partir de los otros y esos otros son su hermano Max Patricio Gabriela Mistral con quien ella no intercambió tantas cartas pero que son muy interesantes porque algo que yo quería plantear es que hay que hablar de Claudia Lach en las redes intelectuales centroamericanas mexicanas estadounidenses quería hablar un poco de la formación intelectual de ella a partir de 1948 a partir de un contacto con Gabriela Mistral que le consiguió una plaza en una universidad y bueno con toda una cosa de la historia de las ideas y positivismo y bueno viendo lo del presente también racismo que es algo pendiente de hablar de Claudia Lach y bueno la prensa repertorio americano es muy útil ella no publicó artículos de opinión en repertorio americano como si hicieron Carmen Nira y Emilia Prieto de las costarricentes pero para la contribución al archivo visual de la que hay muy pocas fotos también el repertorio es importante porque hay un par de fotos y caricaturas sobre Claudia que se van publicando entre 1932 y 1948 me gustaría conocer su correspondencia las respuestas de su correspondencia porque tenemos la de Mistral etcétera la de Salarue el archivo Salarue que es un escritor salvadoreño y luego lo que me ocurrió que yo creo que tiene que ver con seguir a los márgenes es que en Guatemala mientras estaba investigando el archivo del presidente Juan José Arevalo pues ella aparecerá aparece varias veces en el diario político de Juan José Arevalo que es una reunión de páginas de papel bond donde va comenzando cada día la situación política mundial y guatemalteca recuerden que estamos en la bueno el final de la primera guerra mundial cuando llega José Arevalo al poder y entonces ella se convierte en agredad cultural es nombrada ¿no? en el 48 después de un gran periplo que yo les comenté que no lograba regresar a San Salvador y que se mantuvo subiendo entre Estados Unidos y México entonces creo que estas líneas de Juan José Arevalo me hicieron llegar a la hemeroteca del CIRMA donde hay un expediente abierto para ella donde de nuevo aparece el mar porque ese expediente es un obituario que se publicó son varios comentarios sobre tras su muerte en Guatemala porque estuvo casada de 1950 hasta ya no recuerdo qué año con un autor guatemalteco bastante importante que es Carlos Amayola Chinchilla entonces a partir de lo que decían del esposo de Carlos Amayola Chinchilla pude hilar algunas cosas y así más o menos estoy intentando hacer una tecnología de claudialar del lado de los otros me gustaría poder ver su archivo yo quiero saber qué respondía ella en las cartas perdón qué le decían en las otras cartas yo creo que es una mujer que vivió con una gran precariedad económica y no sé tal vez esa es una de las razones por la que tampoco el archivo es público porque como ella es una figura canónica pensamos que las figuras canónicas son estatuas de mármol impolutas así perfectas y que no tuvieron pinturas pero para mí Claudia Larce es como un monumento lleno de pinturas que poco a poco con estos archivos de los otros tal vez nos podamos impregnar muchas gracias y gracias por dejarnos contestar gracias a ti Eunice si quieres intervenir responder a la pregunta de Margarita este si es bien interesante porque cuando se habla de sufragistas en Honduras se habla de estas mujeres que publicaban estas revistas pero se observa que en Alma Latina en la revista de 1932 a 1936 empieza a existir cierto debate sobre si la mujer hondureña debe o no ejercer el sufragio y al mismo tiempo hay publicaciones de escritoras extranjeras y escritores extranjeros sobre el sufragio y hablan a favor del sufragio bueno en otros países autoras como Graciela inician el tema hablando de esto y dicen que la mujer hondureña no debe de ejercer el sufragio porque esto no significa que ella va a ser independiente económicamente y que es primero debe ser independiente económicamente que no tiene que depender de nadie que no tiene que depender de un marido y que tiene que poder trabajar asimismo otras autoras y es bien interesante el caso de Olimpia Vareli Varela ella escribe manda su escrito y es publicado en la revista y ahí ella dice que sufragistas no mil veces no y más adelante son las mujeres que van a iniciar este movimiento prosufragista en Honduras pero ya en los años cuarentas estas son algunas de las ideas además de eso se hablaba de que la política hondureña era muy sucia y que la mujer pues ahí se iba a contaminar creo que por ahí hay que autoras sí también hay otras por ejemplo Lucila Gamero de Medina en esos debates que están en la revista expresa que ella es feminista y que la mujer hondureña sí debe de ejercer el sufragio muchas muchas gracias y Tania para cerrar la mesa sí gracias fíjate que hay curiosos que mencionaste a Roberto Bolario porque lo tuve que eliminar un impacto que lo había citado a Bolario porque precisamente Roberto Bolario menciona ese obvio en donde es un novela en los detectives salvajes y en Amuleto cuando él habla de cuando pone en voz de la protagonista de Amuleto que es Auxilio ¿verdad? Auxilio La Couture creo que es que es la misma que aparece en el mismo capítulo que aparece en los detectives salvajes es decir lo que es el contexto de Amuleto de alguna forma ¿no? entonces habla Auxilio recordando que hay personajes que se quedan cerrados en el mar y la matanza de la pelor y todo eso ¿no? En el año 68 entonces el detectivo salvaje en Amuleto y hay un momento en Amuleto en donde ella habla de cuando va a apuntar a León Felipe y a pedografías que son exiliados en México ¿no? y ella los cuida porque dice que son pues es un patrimonio ¿no? son los poetas estos poetas que como puede ser que estén veniendo la miseria que ella se preocupa y no va a apuntar etcétera etcétera ¿no? y hay un momento donde dice Auxilio La Couture dice por la noche venía la vida bohemia y dormía e iba desprendiendo en esa casa pertenencia mi ropa mis libros mis revistas mis fotos y después dice yo remedio barro yo violona cálculo yo el vice obvio yo lidio al serpas ay pobre lidio al serpas si no me volví loca fue porque siempre puse el ejemplo entonces esta cita de 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 buen año a mí me parece interesante porque es algo un poco que envuelve su obsesión de siempre que lo había trabajado también el detectivo de padres salvajes que es el tema de la autoridad descalificada es decir el maldictivo de aquellas poetas que quedan fuera de los modos de poder del reparto cultural y entonces esos que no entran en el cabo y que y que y que bueno pues ya sabemos pues que Molaño era parte de los materialistas y todo este grupo de poetas que en su momento pues prácticamente había pasado desapercibidos hasta que los rescaten su novela de los detectives salvajes que los detectives salvajes le ponen los realistas visceralistas o porque la ley hace mucho tiempo la novela hace casi ya 20 años que bueno en fin entonces a mí me parece que esa es una de las grandes obsesiones de volar el maldictismo de los escritores que están quedando fuera del campo y en este sentido ¿verdad? claro que por eso no me extraña que le hayan hecho eso de que ese exilio la literatura va de la mano ¿verdad? ¿por qué? porque quedan fuera no estar dentro de uno de otro y en este caso tampoco es casualidad que hable aquí de las mujeres que se exilan en México y luego hable también de los detectives de salvajes de otra mujer vanguardista porque todas estas que yo he mencionado son las vanguardistas ¿no? y aparece también los detectives de salvajes cesárea que es la que van a buscar los detectives de salvajes que se convierte como dicen en un símbolo de las mujeres de la vanguardia olvidadas e inexistentes casi nadie rescata a las poetas vanguardistas ¿no? excepto por algunos nombres ya digamos emblemáticos como la cabarela por ejemplo entonces aquí pienso yo que está hablando de esa marginalidad y esa bueno orfandad tomando la palabra que antes hablaba él y que es algo que un dice donde también habla de lo que habla también de sus cartas en muchas ocasiones habla de esa precariedad esa marginalidad en la que viven los poetas de sociedades deshumanizadas y él llega a decir no es la mejor de las situaciones pero dicha dista mucho de ser la más feliz de las situaciones precisamente por este elemento de dolor de fandad constante a que se enfrenta pues aquel poeta que no ha llegado a vivir bueno para dependerlo como no sería tal vez alguien como Gabriel Paz que sí llegó a tener sus recursos reconocibles y todo eso ¿no? entonces quizás para terminar citarían unas palabras de Roquedal con Bernal ya que tanto había hablado tanto que se refirió a Eric a este sentimiento de fandad y que no hay una separación entre lo íntimo entre lo íntimo y la vida la vida íntima y la vida pública ¿no? que tanto hablaba Zambrano también ¿no? aquel famoso poema de Roquedal que lo podríamos lo íntimo que lo íntimo no es algo abstracto ¿verdad? sino que es algo es algo vital es una experiencia vital no sé qué se contó pero bueno no sé si vieron las palabras pero un poco era eso ¿no? de cómo eso desarrollo en la bueno sí en el espacio público o en la escritura o en la bueno en el desarrollo metálico de una persona gracias sí bueno muchas muchas gracias Tania la verdad agradecemos mucho que estés con siete horas de diferencia conectada muchas gracias y a Eric a Unice a Elena que ya se fue muchas gracias yo creo que ustedes quieren seguir conversando yo sí creo que deberían creo que están muy conectadas creo que una mesa muy conectada realmente a veces a veces cuesta mucho encontrar mesas que estén dialogando y que sus ponencias realmente dialogan mucho creo que ahí hay temas que tienen que seguir explorando tal vez como no sé algún trabajar algún dossier o algo así no sé y así que muchas gracias muchas gracias por estar acá y les recuerdo a las personas que nos están viendo por YouTube que mañana tenemos la mesa tres a partir de las cinco de la tarde que se titula las esferas de la práctica intelectual femenina estudios de caso también promete estar muy interesante así que los dejamos invitados yo reitero mi agradecimiento y a ustedes digamos que participaron y también a Margarita que organiza este evento que ha estado muy interesante bueno muchas gracias y hasta pronto gracias buenas noches muchas gracias seguimos también Juan Carlos gracias gracias Gracias.